¡Oh! Estás lastimado y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel ¡Ay, ay, ay, ay!